Y al ataque ahora de equipo del Torque, balón para José Álvarez, bonita jugada, viene el centro, está el del Torque Lautaro Guzmán. Una jugada extremadamente rápida, salieron del fondo, los citadinos, pelota por punta izquierda, una gran jugada. José Álvarez llegó hasta el fin del perímetro, levantó un centro, la pelota tomó destino de arco. Y allí saltó Lautaro Guzmán, con golpe de cabeza para vencer el pórtico de Reyes que había sido anulado. Precisamente por José Álvarez vino el centro, cabellazo de Guzmán y adentro, 31 minutos, gol del Torque, City Torque 1, Deportivo Maldonado 0, Lautaro Guzmán, autor del gol. 31 minutos de gol del City Torque en atacar por primera vez y en profundizar por primera vez. Y le terminaba de decir que no profundizaba el equipo del City Torque y por primera vez, meten en un pase filtrado entre líneas. Sale mal el arquero, habilitado el delantero del City, sale mal el arquero del Deportivo Maldonado, queda por el camino. Había tres jugadores para defender un centro y el único jugador que atacó la pelota consigue el gol. Eduardo Darias con la pelota, Faría. Sí, para mí Deportivo Maldonado empieza a intensificar ahora, trata de buscar por todos lados. Atención, hay que penales. Hay penales, hay penales, hay penales. Venía la pelota para Enzo Borges, levantó un centro y dio la mano de Arizmendi, penal para el Deportivo Maldonado. Una jugada cruciala en el partido, venía el balón para Alex Silva, dio un centro, la pelota dio la mano de Arizmendi y hay penal para el Deportivo. Claro, penal, porque Arizmendi barre, barre, arriesga, asume un riesgo en la jugada con el brazo extendido, y el brazo bien abierto, extendido, ampliando el radio del cuerpo, si la pelota no pega en la mano, va hacia el punto penal, bien cobrado por el árbitro del partido. Bien cobrado el penal a favor del conjunto del Deportivo Maldonado. Atención, señoras y señores oyentes de Radio Universal, hay una situación crucial en el juego, y situación de penal en el partido, hay penal para el Deportivo Maldonado. Y atención que el ejecutante de este tiro penal es Luis Bernardo Aguiar, minuto 22 de juego en este segundo tiempo del partido. Está ganando el City Torque con gol convertido por Lautaro Guzmán en el primer tiempo a los 31 por 1 a 0. Veremos qué sucede, es un duelo de conocidos. Luis Aguiar, el ejecutante en el Deportivo Maldonado. Gastón Guruseaga, el guardameta del City Torque, Luis Aguiar va a rematar con pierna derecha, toma distancia hasta el límite del área grande y un pasito más atrás. Atención, ya está advirtiendo el árbitro del partido, Cristian Ferreira, que nadie se adelante. Tiro penal para el Deportivo Maldonado, momento crucial en el encuentro, puede empatar el Fernandino. Aguiar va a rematar, atención, pierna derecha, 23 minutos, lo advierte al guardameta Guruseaga el árbitro, Cristian Ferreira, que no se adelante la goal line. Al penal, va a rematar Luis Aguiar, entra el Canario, llega, tiró el... El... del Deportivo Maldonado. Luis Aguiar, de penal, adivinó el punta, allí el guardameta Guruseaga tiró bajo el Canario. Shot inatajable para el guardameta, bien sesgado. En el ángulo inferior derecho, Gastón Guruseaga, se pone el Deport, convirtiendo el penal Luis Aguiar, autor Deportivo Maldonado, el City Torque, empata en 1 a 1 en el campo. Qué clase para patear un penal, con un taco de billar, como quien apunta a la tronera. Ahí la colocó Aguiar, contra el palo, no había forma de atajarlo, empató el partido el Deport. Que es manés, que es manés. Igr, Boston River, Maldonado, tienen 14 cada uno, 13 puntos para Wonders y Liverpool. A ver, momento, que ataca el Deport, Cantera. ¡Tiró! Golazo, golazo, golazo con pie izquierdo de Maxi Cantera. La encontró bollando, tiró violentamente y la coló en el ángulo superior izquierdo de Gastón Guruseaga. Un golazo, señoras y señores. No me sorprende que lo convierta Cantera. Un jugador con virtudes enormes dentro del campo, encontró allí, tiró el Revenque Bárbaro, la coló en el ángulo superior de Guruseaga. Y de atrás el Deport pone el 2 a 1, Cantera, como nos tiene acostumbrados con golazos deportivos Maldonado 2. City Torque 1, Cantera, autor de un verdadero golazo en este partido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cantera! Un control con pierna derecha, con el empeine la acomodó y con la zurda la clavó en el ángulo. La importancia de los jugadores desnivelantes que aparecen en los momentos importantes con un hombre de menos. Da vuelta el partido deportivo Maldonado. A esto apuesta y es gol de punta del campeonato. Y... ...responde tomándola otra vez Daria. Levantó para Enzo Borges, recoge como si fuera un zaguero Guruseaga. Levantó otro centro, yo... ...desputa la pelota Piri, la ganó a las alturas, soltó para Sebastián González. De Sebastián González para Cantera, para Migusto Jumbo. Va a perderse, la quedó Nacho Neira. Nacho Neira para Orihuela. Queda medio minuto, Orihuela avanza, levantó otro centro, sale a buscarla a Guerrero, le rebotó la espalda y afuera. Afuera, cuando dio la pelota Neira, estiró de meta para el Deport. Conocer el furgón Q22, cabina simple, con gran capacidad de carga, interior cómodo y seguro, 9.172 dólares, precio leasing. Carri tiene aguante, conocer los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye a Regional Sur, 2.506.11.49. Conectivo definido por el técnico Paladino, con una misma metodología para enfrentar a un grande o a otro equipo en desarrollo. Está ganando el Deport Maldonado por 2 a 1 ante el City Torque, ¿qué me dice Faría? La ciudad de niños, la tribuna del Deport Maldonado. Exactamente, cuando pintó el señor Ferreira, se terminó el partido. Ganó Deport Maldonado por dos tantos contra uno, pero fue el Torque el que comenzó ganando con gol convertido por Lautaro Guzmán a los 31 en la primera parte. Un dominio absoluto del ciudadano en la primera parte, pero poquito le duró para el segundo tiempo. Porque en la segunda parte se dio la expulsión de Ángel Rodríguez con panorama bastante complicado. Dejaba con nombre de menos a sus compañeros, perdiendo 1 a 0. Pero hubo penal. Una mano de Arizmendi aprovechó el penal Luis Aguiar, convirtiendo el 1 a 1. Y a los 35 minutos con el gol más bonito de la fecha, sin lugar a dudas, Maxi Cantera puso el segundo Deportivo. Maldonado 2, City Torque 1. Nos presentamos al Jumbo del partido. De Celeste, presenta el jugador Jumbo del partido. Faría, más bien entre el jugador y la jugada Jumbo, ¿no? Porque yo creo que el gol de Cantera es lo más importante del partido por la calidad y la importancia del mismo. El fútbol, por más buenas estrategias que tengan los equipos, siempre va a estar marcado por la importancia del jugador. Por la importancia del futbolista. Por la cualidad individual del futbolista. Y este partido se dirimió y este partido se liquidó por la calidad de un jugador. Un jugador que no había tenido un gran partido hizo una jugada. Y eso terminó siendo determinante para un resultado fundamental que le da la punta del campeonato al Deportivo, Maldonado. Correcto. El primer concepto es Faría. Y yo insisto, los números estadísticos en cuanto a la posesión es magnífico. Pero los números más importantes que siempre arroja un partido se llama resultado. Y el resultado acá lo consiguió Deportivo Maldonado. Que si vemos los números de posesión de la primera parte, uno se pregunta cómo que ganó el Deportivo. Si la pelota la tuvo constantemente el City Dorgue. Pero los goles en la segunda parte los hizo Deportivo Maldonado. Y hoy celebra que es puntero absoluto en el marco de este torneo. Apertura disputada a siete fechas con dos puntos por encima de Boston River y de Wonders, que son sus escoltas. Gracias. 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 Gracias.